a ver a ver a ver a ver que no sé si ahora está en directo si no está es que no sé nada decía sócrates platón vale creo que estamos en directo no que pasan estamos aquí intentamos aquí en un nuevo vídeo un nuevo directo 3 número 50 o para el aire y no se me está escuchando la vez hola y tor he vuelto el mar quién eres tú hijo mío con la historia vuelto un saludo no merece la pena comprarse una torre compañero no merece la pena la acondicionada son de segunda y yo he dejado de estudiar lol muchas compañeras de 970 45 euros al final me compraré bien tuvo es no tengo una tan tocha y tan cara pero bueno tú ya puedes hacer lo que quieras que es un maldito pepino y que toda la hostia sabes pero no me acaba de convencer a mí o sea pagando que entonces ahora 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 usted la 970 hasta 395 o sea está creo o ciento y pico no sé cuántos y hay que decir que yo con esta estoy bastante bien bastante bien estoy pasando pepinamente pero digo álvaro yo ya tienes cabrón no fácil sencillo que es de primera y todo que estoy ni pasando que una visita esta es una mierda este saludo desde el sábado un saludo para toda la gente de el salvador a la fx es mil ocho para cascar por el pc y todo lo que vas a hacer personalizada y vamos a hacer personalizada pero no veas días de nadie bueno chavales eso que estamos en un nuevo directo y antes de empezar empezar el streaming le ha dado por decir que a ver si iba a jugar smite se ha empezado a especular de que directamente que ya tenía que iba a jugar a smite o sea no sé dónde os habéis sacado que iba a jugar a smite os he comentado antes por los comentarios vale que como fiel gilipollas me puse a editar un dll vale que es el de la configuración de del smite y ahora pues lo tengo que como se llama recuperar no no recuperar es para el lo tengo que reparar y la solución esta es del launcher que se puede dar daría bastante tiempo así que no he tenido bastante tiempo ni el suficiente tiempo para para hacerlo así que eso espero que me puede explotar para el siguiente directo pues intentaré eso se ve de puta madre muchas gracias compañero porque 950 lo tengo todo y con un monitor lg en ser en serio todo yo que tú luego pásame el archivo ese te falta alguna otra pieza es imposible compañero a ver a ver a ver y me va a dar el farc de 4 frío de ama y todo un saludo desde hong kong un saludo para toda la gente de hong kong en serio me estáis viendo desde hong kong no me lo creo saluda a mi abuela con sus cumples saludos desde florida que aunque no es lo seguro compre bueno y por facebook segura que como odio que la gente me ha de la hora se así que he dicho que es personalizada que sí que sí coño pero si sigues tocando no hay personalizadas los huevos otra vez no vale así eso vale bien ahora que he dicho ahora ya es que no sé lo que he dicho así eso estaba comentando por facebook seguramente o bueno por la aplicación también que ya sabéis que seguimos teniendo la aplicación ayer os comenté muchísimas cosas por facebook que os va a traer mucha información beneficio ayer conseguí una empresa muy rica 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 que podíamos hacer ya sorteos desde la aplicación así que seguramente esta semana no la tengo petada de exámenes pero que viene lo más probable es que la actualización o sea que la aplicación reciba una actualización en la que el apartado de sorteos ya tengan los nuevos sorteos así que a twitter y a facebook están atentos a twitter y a facebook porque porque eso porque lo voy a comentar todo te lo juro al final voy a silenciar el maldito skype o sea el maldito lol eh te lo digo en serio me indígeno te lo diga me indígeno pues eso que he estado atentos a twitter y a facebook que tendréis la la aplicación actualizada por 30 euros a lo mejor lo consigues la grafica te cuesta 100 eh a mi también me sale ese error del dll del smite lo ves no soy el único no soy el único no soy el único lo viste lo visteis vamos huevo lo visteis aitor no voy a hacer spam porque no quiero que me bloquees vale jajajaja y el día de mañana si ya me dirás vale si, si, si El si ya a ver ya lo tengo todo vale Osea no os preocupéis Kka, que vas a jugar a Aitor, pues voy a jugar a a League of Legends y a Minecraft No tiene más cosas chicos Me jode bastante porque hay un gilipollas que literalmente está metiendo dislikes al video Pero bueno, ya sabéis que El hater que está metiendo dislikes El vídeo aquí Para hacer directo O sea, este vídeo luego lo resumo a mi canal principal Así que me da igual Desde el otro canal que está monetizado Ahí me das dinerito, ¿vale? No me quites el Me has quitado mi netchu No, 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 tranquilo, el lol no lo voy a quitar Pero bueno, a ver, coño, que es que Dejo de leer comentarios Porque ahora voy a leer Lo que tengo que demostraros, cojones Si sigáis por Twitter, bueno, y por Facebook Habéis enterado de que ya tenemos Bastante tiempo buscando Cuando os digo, lol, muchas gracias Cariña, pero bueno, llevo bastante Tiempo intentando buscar Hacer los sorteos Por fin, ya está todo bien configurado, ¿vale? Ya simplemente hacer Y Twitter y Facebook ayer Aparte de eso, comenté también A ver, voy a ver un poco de comentar Bueno, recorté El precio de 5 MSI Una fuente Cotificado Un ventilador de 30 Y una caja de 20 Gasto el doble de cada Sí, sí, sí O sea, pillate una gráfica Tampo Muchísimo Cariño Ahí ¿Me bloqueas? Sí, compañero Martini Togo Si no quieres cometer errores Pásanos el presupuesto Aitoria Minecraft Juego otra cosa El mismo Aitoria Sube Clash of Clans Clash of Clans Yo creo que suba Porque el Tiene una publicidad Que no me mola nada Si me encontráis Algún capturador De De esto De móvil Que no ponga la maldita publicidad Os lo agradecería Pero no ni Minecraft Estaba comentando La semana que viene Intentaremos Implementar Smite A los domingos de juego Con suscriptores Lo intentaremos ¿Vale? Así que eso Es que tendremos La semana que viene 955 Me lo ha hecho por En teoría Todo iría a la caja La más barata que hay Claro Hombre Si te hay que espiar La caja 11 Que venía con 5 ventiladores extra Vale 65 euros Hoy quien quiera Probar de fiancé la beta Bueno ya lo he puesto En la descripción Ahí me aburre Y el que diga eso Me hago El más Lo, 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 lo Y más lo XD Pero bueno Antes he estado grabando Para la gente Que me ha visto conectada Al Al Xbox Vale Así que si Juguemos lo Tanto que es que Al final no acabo Es que por Por ser Buen youtuber Para mi parecer Y leer Y todo lo que me pongáis Es que realmente también Y por Facebook Y por todos los lados Tengo unas dos Opciones Para el canal Battlefield 3 Señores Que Pero ahora lo han Pues aprovecho La p*** Sé que mucha gente Creo que Sube Battlefield 4 Por favor Ya que tienes un pez de todo Sube Tío Sube Battlefield 4 En días que me dé a mí la gana Soy un nuevo suscriptor Pues un saludo Espinosa No es un nuevo suscriptor Ni de palo Pues eso Señores Voy a dejar De Voy a dejar De Los comentarios Lo siento mucho Pero es que Al fin Las frases Y me jode Vale Como os estaba comentando Que no voy a poder Bueno Igual sí que Pero lo vamos a ganar En algún Contra amigo Que es más divertido Con amigos Obviamente Que con el pez Y podéis estar viendo Aquí Y no bien Wattlog Bueno Pues sé que es un juego De la genera De esta genera Bueno Tuvo El El Wattbox Y demás Mucho tiempo Un youtuber Que sube canciones De Historia Es Que a mí El Far Cry Me encanta Vale O sea Ahora la gente Seguramente Los youtubers Con Ubisoft Y ya van Continuando Porque es un Sería de Es que Pero sin Haber Bueno Pues Que 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 Eso Que Parecido Far Cry Ya sabéis Que a mí Historia Con Historias Fijas Pierden El Video Vale Ya sabéis Que yo Creo que La Battle Battlefield 10 Ah pues Bueno Pues Exxon Para Battlefield Un Solo para Estefan Gamer Hay Entonces Espérame A que Día Pues Hombre Míralo En Social Blade Compañero Eso No te lo Puedo Decir Yo Pues Eso Como os Estaba Comentando El Es que Quiero comentar Esto Que es Así A mí A mí Me gustan Historias Fijas Un Objetivo Youtube Es sacaros Una sonrisa Concentrado En el Intento No que se Traer Pues Cuando grabo Un juego De este Tipo Como puede ser Cuando Hay 3 No A la Conclusión De que Me gusta El Clase De Juegos Me encanta Mucho No me he visto Gameplay De ningún Youtuber Porque Dije Este Y me Por G2 Por No sé Cuando sea 1150 O así Y me Me dio Muy bien El Por Favor No me Desvelis Nada Pues Bueno Si Quereis Que Ahora He 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 Sigue Ganando Digo Yo No De jugar Sin que Se Actualice No Al League Of Pero Bueno Como Eso Como Está No sé Esto Nuevo Que He Traído Para No Voy A Mirar Esto Nuevo Que Cuando Viste Que Ahí Ponía Cuando Juego Pero Esa Será Una Nueva Sección Que Va a Haber Juegos Juegos Aitor Si Probando Juegos De Origen Juegos Juegos De Todos Los Lados Simple Y A ver Si Me Mola Y Pues Si Me Mola Pues Seguir Jugando Pero Bueno Voy a De Callar Ni Con Pan Ni Con Cebolla Así Que Yo Que Se Aitor No Se El Real De Far Cry Es Reality Bueno Vamos A Poner En Gran Hermano En Te Digo Cómo Acaba El Watchdog Voy a Tapar Los Ojos Si Vean Por Los Ojos Ya os Digo Es Una Canción Que Me Gusta Bastante Vale De Joder Chaval A Ver Dos Dos Primo Vale Están Rápidos Sin Querer Diez Ya sabes Que Es A partir Del Quince Once Tu Es Que Mi Madre Un PC Del Corte Timo Inglés Del Corte Timo Inglés De 945 Está La Venta De Lo Mala Que Es Si Quieres Luego Poder Arra Contigo PC No Se Si Quieres Este Quien Era No No Cerré A1 Creo Que Es Croquet Si Es Croquet Si Es Croquet Hola Pero Bueno Si Terminamos Me Voy Con V Por Favor Compañero Estefan Voy Con V No Con B Perdón Chao No Quiero Ver Youtube LOL Odean Que Espero Que Que Espero Que Os Mole Que Juegue Jugarlo A tope Más Minecraft Domingo Un Un 60 Un En Muy Bien Vamos A ver En Serio En Serio Los fanboys De youtube Y otra cosa Es que Es un Fanboy Tío En Serio Joder La Catarina Que YouTube De hecho En Directo Me Donaron Y Hellcash Me Donaron Eso Cuando La Gente Yo que Se Por E Estaba De Fiesta No Lo saque Pero De repente Y Eso Cuando De repente Y Me Dice Que Soy Suscriptor Y Yo A Bien Un Regalo No Serán Rojas Muy Chulas Y Y Es Bien No Se Me Lo Regalo No No Puedo No Puedo No No Lo Puedo No Puedo No Paso Nada Vamos A Este Fan Por Si No Es Verdad Este No Siendo Mucho Este Me He Dado Cuenta Cerramos Estas Ventanas Todas Las Conversaciones De Skype Y Luego A Ser Vale Vale A Ver A Ver A Ver Ver Croqueta Te 3 El 11 Resulta Que Para Partir Hay Que Hay Todas Y Te El Compañero Aguantar Es Que La Gente En El Lol No 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 Es El Nuevo Canal Vale Vamos a Empezar Ya Tranquilos Que Empezamos La Partida Vamos A ver Últimas Conversaciones De De No No Jodas Tranquilo Cabrón Por A Que Hora Invitas Man Hay 25 Compañeros Hola Guapito Envíame Tú Y Yo Te Acepto Vale Tú Un Dos Tres 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 Meto Seis Tres 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 a ver, a ver, a ver, a ver, esto es el otro volvemos con el 12 que la frase es Aitorgan y Mano 16 esto va por frase compañero esto va por frase, lo siento mucho pero recordar que esto va por frase ahí tenéis vamos a recargar la página, vale, el 12 10 likes, no está mal, hoy se ha superado el Martini, cúmprate un puto ordenador no te encuentro, Cristi, quieres poner de Aitorganero, no soy de vale, chicos ahora hay más sus maricaros para jugar, ya, pero yo mi cuenta de League of Legends que juego a diario a League of Legends juego a diario, o sea el Smite es como en League of Legends y jugaremos todo o sea, no habéis visto las minas del Smite ya sabéis que a mí me vuelven, pues imaginaros las que yo he visto a un person y me quedé mirando la televisión durante casi media hora, así como joder, vaya, pechotes joder, joder los personajes están muy bien graficados muy bien estructurados muy bien hechos así que bueno queda un minutete lo que voy a hacer va a seguir a por el agüito voy a poner tengo la cama así que voy a ir a por el agüito un segundo que tengo una sed increíble hoy me he quedado sin Coca-Cola ayer me puse a beberlas al tope Aitor, ¿qué quieres hacer? ¿la del partner? ¿que se te ve el plumero? ¿que me quiero hacer la del partner? ¿por qué? por violar por violar a la gente por convertirme en un niño rata por conocer a agüito que cabrón les voy a poner agüita cabrón es que está quedando ¿vale? joder se te da piso Dios mío vuelve vuelve maldita maldición la gente que me dice no te hagas la del partner maldita maldición la mierda que te viene a dar el pom pom por cierto ¿os acordáis de los que le encontrar? pues van a hacer aquí en Vitoria la Araba Encounter creo que es algo así me van a invitar también y voy a aprovechar a ver si hablo con con un amigo abel xd el que sí el que me presentó la página de Publi Boom que por cierto voy un huevo de puntitos estoy a puntito de los me la punchos en menos de tres días en menos de tres días llevo casi con mil puntetes no quiero decir nada chavales pero bueno es una forma de ganar 20 euros al mes durante todos los meses de tu vida por estar 98 horas viendo publicidad bueno tampoco tampoco no a ver es que lo dices así Editori parece como por estar 4 días bueno vale por estar por echarle un mes ¿vale? 2 horas estuve echando cálculos si estás 2 horas y media entre aquello que si estás viendo un vídeo de Willy o de cualquier derecha lo pones a la izquierda y te pones a Publi Boom Publi Boom cada 30 segundos si estás así un mes entero tienes un sueldo de 20 euros al mes o sea ¿me queréis decir que no lo veis normal? hay gente que me sigue diciendo tío es una estafa es muy difícil conseguir todos los puntos tío nunca vamos a llegar por estar un mes a las tardes fijo que la gente que esté viendo ahora mismo el vídeo vea youtubers todos los días por poco que estés por poco que estés un ratico en Publi Boom bueno vale un ratico mientras ves todos los vídeos de todos los youtubers que te has suscrito directamente en un mes tienes 20 euros al mes durante toda tu vida o sea un sueldo acabas de ganar un sueldo por ver puta publicidad durante un mes que será un mes en el que dejar de hacer pajillas dos veces al día o incluso tres y solo puedas hacerla una vez al día 20 euros al mes que no viene nada mal ahora mismo chavales que eso os podéis comprar hasta yo que sé podéis incluso ¿cómo se llama? ¿cómo es? no he registrado os he suscribiros suscribiros no a mi canal encima o sea señores podéis suscribiros a la nueva página de Playboy todos los días o todos los meses no lo sé y con la poder ver y ver sus tetas no hagáis eso nunca por favor pero bueno podéis gastar eso los 20 euros en lo que os salga las narices el 1 el 12 y creo que incluso ¡ay no! han quitado el modo de examen pues bueno solo podrán entrar los más rapidicos chavales lo siento mucho pero lo voy a hacer de de personalizada así que espero que nadie vaya a decir hay tortillo ¿por qué no le hiciste personalizada? porque si la pero no me apetece un 5 vs 5 un un dominio vamos a jugar hoy un dominio ¿qué os parece chicos? sí, sí quiero jugar un dominio siempre os hago caso a vosotros bueno ahora siempre cojo personalizada y siempre hago lo que yo creo yo creo que me merezco elegir algo ¿no? pues bueno pues esta sería mi elección invitamos eh pastor hoy hay menos gente que la última vez se nota que no es el primer vídeo del canal ¿eh cabrones? pero bueno hay que decir que yo tengo mañana un examen de inglés otro de filosofía estoy de los filósofas hasta la punta del mismo pepino por el simple hecho de que yo es que nunca he entendido la historia que sí que la gente que vaya yo a ver tengo que deciros os recuerdo que estoy en bachiller científico la gente que va a bachiller humanístico que ya sabéis que en mi clase hay gente de bachiller humanístico correcto y eso gente de bachiller humanístico nunca lo he entendido que cojones de ventaja tiene el el humanístico o sea nunca lo he entendido por el simple hecho de que a ver no sé es como muy es muy no sé no sé explicarlo chicos es muy que no lo entiendo porque es que al final es aprenderte la historia o sea aprenderte lo que ya han hecho otra gente yo creo que en vez de aprenderte la historia deberías de hacer tu historia y hacer algo importante pero no 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 pasa nada la historia mola la historia es chocada hay que estudiar ya sabéis que a mi las asignaturas de estudiar no me molan nada no lo sabías pues ya lo sabes cabrón vamos a repasar que está todo cristo fn todo hugo destroyers legends pro dorcocillo y danny 3 creo que pues bueno lo podéis aquí ver un poquito como difuminado pero están todos los nombres están todas las personas así que invitamos jugadores si no habéis muchos chavales pero mundo lo habéis visto o sea no quiero no voy a los comentarios que me pongáis lo siento mucho pero no puedo eeeh bitcraft si si bitcraft está beto ya chicos a mi es que al meterme en publicidad de 30 segundos java y mierdas de esas ya se putada no puedes agrar compañero yo solo acepto a gente es que eeeh eitor no te metas letrasados como yo letrasados a ver a ver que pasa que pasa que lo he visto es lol 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 tío si eso echamos luego de dominio a tiempo tengo pensado tengo pensado de 30 a lol lo siento mucho lo siento mucho sentaría 255 euros bien calidad si que es pero es que te cobre a ver que cojones has metido ahí tu compañero 199 no no llega ni a 1000 euros como o es un monitor más mierda que la mierda o así que acabamos eso si antes de las 8000 pues estaremos esto es un dominio con muchísimo pues por eeeh lo podríamos coger que muy bien coño te estáis te lo digo en serio acabo de reírme mirando un chaval con pop oh my god skin de pop jop eeeh luchador o sea si es más apetan que ap por ejemplo cuando digo ade que me incluye en vida y defensa que tanto en ataque parece muy caro uy voy 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 a cerrar estos compañeros vale y voy a abrir esto en el lol espero que se me abra bien el juego y todo no lo sé voy a ver un poquito de agüita 950 de pin ya está bajando ya decía yo o sea que sí que me da mucho pin pero tanto no sé parecía muy extremo a ver que tenemos por aquí vamos a bajar la agüita para abajo pero no lo quiero tirar a ver popi lissing trundle bolivear y fish o sea tenemos bolivear que es tanque trundle que es tanque lissing se puede hacer un poquillo tanque pero no mucho popi es una gorda se puede ser y un fish que tiene una de que te cagas y encima es chris dios quería jugar con chris en esta partida chris y croqueta oh my god chris y croquetas con fm fn15 que es bastante bueno también mikel es un cabrón y un troller e pastor espero que no nos la líe con g en la anterior partida que me acuerdo en lo mismo juego con suscriptores hizo una partida bastante bonita con g jacksito togo bueno bastante bueno también c destroyers hay que tener mucho cuidado chavales es c o sea es destroyers y encima es c hay que tener muchísimo cuidado señal de rensa 97 ni dalí reportadle por favor tío vaya skin más fea hijo mío no hay skin más bonitas y sea con sombrero loco me muero la de skin te has ganado mi respeto compañero eh bueno aparte quería comentaros que he estado mirando solo mirando no os aseguro en nada pero he estado mirando y puede que quede muy poquito para el renacer de una serie que dejé porque en el portátil la grababa muy mal no digo más no digo más ya lo sabréis ya lo sabréis pero bueno ahí no hay muchas tetas ni dalí si esa skin no tuviera tanto inclinación hacia abajo tendría bastantes tetas por eso me voy a abrir esto un poquito porque es que me revientan las orejas chaval cuando me pongo los cascos los pongo tan prietos pues casi se me quedan muy sueltos y así no me molan mucho tampoco pero bueno a menos no os tengo tan prietos pero bueno vamos a dejarlo así por ejemplo y a tomar pozaco pero bueno soy el único que va a concurrer aparte de FN15 los demás van con Dostaggio y Gnit me gustan mucho las estadísticas que me ha comentado un amigo un suscriptor porque me ha dicho Aitor ¿sabes por qué el smite se suele poner en la F y no en la D? o algunos si lo ponen según me ha comentado la F es la que más propensos estamos a clicar y más rápido cuando estamos en peligro por lo tanto si eres jungly por ejemplo te estás haciendo el bufo te sale más rápido vale es la con popi vivir al instante en la patata yendo a lo largo hay toda la canción David estaba guapísima la canción haz habilidad cepillo primero voy a palmarla pues nos pide hipotis hipotis nos creemos un asito abierto a ver la 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 vale 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 ventaja nada ve bien aitor vea por ti chaval el juego se pone a por la 3 vamos a ver espero popi desplaza una corta distancia el impacto popi tiene movimiento y este es para hacer daño para hacer daño vamos a ello tengo bastante lag nada mágico causa popi sube cuidado fn cuidado cariño cuidado vamos mierda puta gracias fn fn ten cuidado vale me las voy a colocar y vamos a empezar a jugar creo que podía haber reaparecido vamos cuidado con esa vida a ver a ver pastor pastor ¿a dónde vas? pastor muy buena en el directo debería chavales acordaos de eso chavales chavales me debía una voy a hablarle que andas con tu viejo aquí por favor para atrás chavales sí chavales chavales r chavales tutu triado chi Igual vale, igual vale Si que entiendo que vaya pero Porque tiene que ir mal Es que no va mal Arc Si me diga que funciona bien Vamos, vamos, vamos No, no Campero Gracias a toda la gente Ando yo creo Para comprarlo, no lo se No, están aquí Están aquí Están aquí Ahora quién va por quién Pastor que te vuelve a matar Mato yo Una skin cabrón Una de Eh Caer Y bueno eso, como os estaba comentando Pastor coño que me des una skin Sé que ya me diste una skin De 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 Wukong, pero ahora por Vale Ojalá te mate No, 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 me muero Que muero, sean cabrones Me han muerto Y a tu una pasaca Que está invalidado Como me ha comenzado Me capturamos Vamos Vamos perdiendo Perdiendo A A Que me pongan La óptica Al menos O le intento Ni nada Pero que hace Olo, olo Ulicide chaval Último Úsalo, úsalo, úsalo Úsalo, úsalo Úsalo Úsalo, úsalo Úsalo, úsalo Úsalo, úsalo Red Y bloqueado Ya está Yo no aguanto Que se En directo Porque no me deja utilizar Al cual Vamos 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 Casi Por poquito Me debéis Me debes Me debas una skin Cabrón Me debería por aquí Como muy Vale Aquí Voy prima por la vida, sabes A darle una No Directos Tengo un huevo de largas Si Criticáis Pues mira Criticáis Máximo dos cargas Que sólo Vamos Vamos ¿Está muerta? Si Que va a ser Su O sea, llevamos a ello Las reliquias O sea, lo de Voy con Vamos Vamos Mori Dark Dark Tu cuerpito Que cabrón Al final Hay que perder Vamos Vamos a perder Voy a darle Como sigue Y tiene Vamos Ahí estás Dick Me debes una skin Cabrón Dick Me debes una skin Cabrón Yeah Dick Me debes una skin Me debes una skin Me debes una skin Me debes una skin Vamos Vamos Que podemos ganar señores La skin En este directo Y en todos los directos Me debes una skin Cabrón No os obligamos Os quedará aquí Dentro de vuestra consciencia Por esto Por esto Por esto Por esto Por esto Por esto No Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Y me libro con lag Ostia Ya lo podía Ya lo podía Que he hecho Eso ha sido la hostia eh Me voy a hacer tanque Para que no me puedan ir Por la alcuada Ahí es verdad Inflige 200 de magia Mola Deja At ease Tampuesto Deja Ah Vale Hijo Deja Deja Tampo À la Tampo qué KING Quero ¿ enclosed By Kyu Na Jor exploding No Ha Su Su spoke Se Mach Extroyer y a quien va a a quien va a a quien va a y a dark y a que he matado a dark acabo de matar a dark es verdad asi que me debes dos encima son amigos mio sabes que es la hostia eeeh voy a por ti cabrón es que no hay mucha como vamos que podemos ganar esto se puede ganar señores vamos 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 uy uy deja que me vas a deber que solo me haga daño tapos como uno como uno podemos ganar aun bueno nos van a rematar nos estan reventando señores tranquilo eh te voy a ir uy mira como un rato vamos pa vamos te esperamos aquí no se lo haré tan invocado esta ganado esto esta ganado vale 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 vamos 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 ves 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 lo sabes otro directo es que no se si atacar es que no se si atacar tío toma por culo va bien va bien va bien la cosa oh 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 podemos ganar vamos 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 puedo pillar esto vamos vale y luego yo que se me pillaré vamos si si me costeo mucha o no por ti cabrón voy a formar me debes una con mis skin botones y lo que pulso vamos a quien he matado skin ya estas allá es en el que mas score de hoy con lag hay que ganarse se esta poniendo motivantes ¡Vamos a ganar! ¡Hugo! ¡Este salte! ¡Me la quito aquí! ¡Vamos fuera! ¡Vamos! ¡Voy a salir! 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 ¡Cuidado, Croquet! ¡Cuidado, Croquet! ¡Creo que le salte! ¡No lo hacemos! ¡Muy buena, cariño! ¡Esa es, señores! ¡Este es! ¡El estilo! ¡En el pecho! ¡Cuidado! ¡Cuidado que nos la lía, Croquet! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Está pasando bien! ¡Pero ha parecido como! ¡Chulo! ¡Me gusta! ¡Me gusta la partida! ¡Me ha gustado mucho la partida! ¡Y no son ni las 8! ¡No son ni las 8! ¡Eh! ¡Acordaros! ¡Que todos! ¡Que todos! ¡Los que me habéis matado! ¡Me debéis! ¡Una skin! ¡O sea! ¡Los que he matado! ¡Los que he matado! ¡Me debéis una skin! ¡Ehh! 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 ¡Da tiempo! ¡Para otra! ¡De dominio! ¡O! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Que preferís! ¡Ehh! 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 a dar honor vamos a regalar un poquito de honor anda a mí que el súper que el reportar vale por no sé yo que sé negas a tener comunicación vale ya la gente ha quedado con positivo que el único que ha sido he sido creo que tiene varias no se puede dar honor desde partida personalidad pero bueno desde aquí os mando un besazo a croquet a fn 15 español a ver screech a mí que es súper me que es súper no me que es súper que le fallo un pez con lata y a los demás también chicos un besazo ahora yo retrasado maldito retrasado quien cojones ala 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 chicos ya para joder macho vaya para vale 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 sí 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 echaremos otra en serio tu puto amigo tuvo da asco en los directos que esté en mi equipo no juego porque pierde a propósito qué ha pasado como que pierde a propósito no sé me queda un poquito flipado sí sí ha estado muy guapo está muy guapo pero 5 versus 5 no da tiempo vale ahora no sé que acá ahora no estáis viendo esto claro es verdad me había olvidado que estábamos ahora en el o en el oves y ya no utilizo el o la que es os polite pero sí hay que decir que bueno ha sido una partida bastante bonita no sé si os acordáis que en el anterior domingo juego con suscriptores lo dije y lo perdije que toda la gente a la que matara cuando yo estuviera en directo y encima con please stand by qué cojones qué cojones qué cojones a ver 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 hay torno jodas ver mi un es premio ese servidor es premio no no es no premio no os preocupéis las cosas de mayoría de las guerras buenos que hemos visto servidor no es no premio vale juega en minecraft 22 pulgadas está bien sarra desvanea me loca que server de minecraft pongan lo está la descripción compañeros y más jacks igual a win sabéis dónde es apenas llega al canal me saludas un saludo compañero eso vamos a jugar otra porque aún no son las ocho y media ya habíamos dicho que si no en las ocho y media jugaríamos otra así que no va a poner la frase cita chicos la frase va y te debo te debo deberes deberes de ver una esquina una esquina si me lo queréis escribir con nube pues me escribís con nubes b me escribís con b o pepino y me está venga todo hubo de hecho me debes una esquina aunque sea aunque sea así dios dice 3 me debes una esquina una esquina aunque sea aleatoria aleatoria no 4 si no de los lados vale 4 fn qué pasto pero te doy cuando cobre es 6 me debe aleatoria qué es esto qué es esto yo no he hecho nada me vais a asustar hijos de un regalo a mi pnetito misterioso a ver a ver a ver a ver la quiero ver la quiero ver me debes una skin cabrón una skin aleatoria pastor aquí el 6 7 y queen hay frase compañero hay frase a ver a ver a ver a ver qué es quiero ver la campeones será cabrón serás mamón qué guapo a ver a ver cómo es qué jarto chaval oh my god bueno también tengo esta que me está como la conseguí no tengo ni idea no sé no sé no sé creo que pastor no estoy seguro no sé me la regaló un suscriptor pero o sea guapísimo de hecho va a ser con la que voy a jugar voy a jugar ahora con ella si yo no sé no sé es una skin hijos de puta eh por haberte matado por haberte matado con lag que directo más emocional incluso de pastor yo pero si he matado cuando me meta dinero jajajajaja vale el 8 que me comenta ya te regalaré tranquilo espero cabrones otra de amumu no joder macho si es que al fin completo te lo digo en serio la skin vamos a decir de alguna forma que tenía que regalar la de regalito y tengo también la de amumu que me así por moción y la de mumu para tener todas las skins de amumu joder macho si es que al final voy a ver tío eres un fanboy de amumu es verdad me acordaba los grandes los cabrones yo cuando hablo gif hunter club haciendo una ah pues tú cuando lo aitor te debo una skin aitor a ver este es el número no me matamos si te mato mismo momento voy a jugar con amumu jugarás minecraft para celular minecraft para celular gol en directo no puedo pero bueno vamos a entrar vale chavales vamos a ponernos a jugar creamos personalizada y invitamos en abismo en abismo una contraseña así aleatoria ni siquiera me la partida invitamos jugadores e invitamos a vamos a ir de uno en uno porque luego ya sabéis que tenemos problemillas no envío a alguien petición se cabrea os picáis y no quiero está siendo lo más bonito que he visto jamás o sea en teoría un regalito rico 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 de nuestro amigo Chris que Chris bueno es un gran amigo mío me ayudó me ayudó a configurar el OBS me ayudó a configurar porque era el que estaba conectado y justo le dije oye tío por favor Chris me puedes ayudar le pasé el directo estuvimos configurándolo y también para poder configurarlo en HD pero vimos que no sabemos por qué mi conexión pues ha quebrado ya no funciona como antes y ahora me tendré que pasar la fibra óptica cuando tenga fibra óptica chavales vais a ver directos de Hector Chuchuchu en HD pero con calidad suprema señores vale pues si falta alguien pues invitaremos a todo el mundo pero de momento gente tenemos Tugo Chris Dark Mikel FN Pastor Croqueta Quame y ZZDani vamos a tope tenéis tiempo para entrar no os preocupéis estáis justitos 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 hoy chavales no sucederá XD no sucederá XD a qué minuto invitas ya invito ya invito directamente vale ole en el equipo de Aitor como siempre ahí estamos Croqueta Daniel Aitor compañeros no 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 que te quiero matar no se vale yo quiero matar a Tugo se pase que así vamos a acordar o te bloquearé compañero por kill for skin voy a hacer un directo así kill for skin lo veo kill for skin bueno una kill un skin hay toda esta parada para que no se vean los pigs si 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 ya me acuerdo ya me acuerdo ey ya está ya está ya está ya vamos allá vamos a la partida señores a mumu obviamente eeeh eeeh what the fuck me a mumu te lo siento pues chaval joder vaya bonito nos ponemos la de la mumu veis por ejemplo tengo ya la de la mumu robot triste pequeño rey a mumu a mumu clásico bueno a mumu clásico lo tiene todo esto lo tengo cuando coja a puede re todo no se puede no se puede recuperar bien hostia oste timo 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 claro lo malo AP ascension y con kimba de pastor con timo timo con setitas con set eeeh en moment el que le está troleando no va así que mikel estás avisado como vayas a trolear me voy a cagar en todo y te voy a bloquear en todo estás avisado compañero vale yo que avisa los traidor vale a ver que tal vamos a ello señores para bailar la bomba para bailar voy a ver un poquito de agüita estoy un poquito emocionado hoy hostia jace que guapo jace se parece un poquito a viscang no me parece a mi yo creo que se se parece un poquito me gusta el nuevo rigor que le han hecho a viscang full pero full a tristana también me encanta hostia a ver calculemos fn15 lo acabáis de ver jugar quain es un puto picón osea se va a estar picando con todos los equipos dark hostia tougo hostia mikel un puto banco bueno tenemos a alguien que es menos de nivel 10 creo que dani es nivel 7 pero bueno ya sabéis que en mi canal tenéis espacio todos los suscriptores de hecho hace poquito vale para la gente que está escuchando el directo hace poquito me me comentó un suscriptor oye Aitor voy a quitar ya la capturadora de vídeo de la vermedia porque la tenía enchufada no sé por qué eso hace poquito me preguntó un suscriptor oye Aitor porque tú se ha llamado pequeñitos bajitos o algo así y le dije ya lo explica en algún control tiene su gracia antes se lo daba como como Willy se lo daba pero no decía eso decía hemos todos aquí comentando vamos a un nuevo gameplay aquí hablaba así es bueno y me voy a sacar ahora la ligera que es que las ligeras ya sabéis uy me acuerdo para saber que yo he jugado en Wii lo he subido al canal tienes que son suscriptores si eres suscriptor y te acuerdas que había gameplays de Wii creo que muy poca gente por decir dos una persona de ni si pero yo antes subía gameplays de Wii ponía la cámara antes el banco si putas que grababa pues con esa cámara la ponía porque era flipante ponía un millón de libros que tenía y ponía un par de diccionarios sujetos y eran unas mofas porque en renderizar tardaba unas yo que sé dos tres horas más o menos gameplays 10 minutos más o menos tardaba unos eso 10 minutos o sea 10 minutos dos horitas y pico y en subirlo tardaba unas 5 o 7 horas o sea y me acuerdo que tenía también una serie de minecraft no me acuerdo como la llame porque minechu minechu 2 vale obviamente de minechu 1 también existe un minech pero antes de eso el nombre de minechu vale salió de que yo he estado jugando en minecraft un día en un gameplay y comentaba vamos a picar y como ya sabéis que yo estaba en el portátil pues picaba lentamente y estabas en mi casa de ahora en adelante me voy a tener que hacer una mina seguramente lo haga todo lento cuando grabo no sé por qué y cuando no grabo también y la cosa es que en esa serie cuando estoy nervioso vale porque porque el día que vuelve a subir minechu parque espero que esté escuchando esto pues cuando yo me ponía nervioso cuando yo que sé por ejemplo porque yo antes ya sabéis que yo mi habitación es cuadrada en un cuadrado y ahora estoy aquí al lado de la ventana y antes estaba aquí bueno estaba así pero apuntando a la vale o sea no sé si os ubicáis los que os ubicaréis mucho mejor pero eso que que yo antes tenía de otra forma la mesa puesta y cada vez que estaba nervioso porque estaba grabando y y me ponía más nervioso y cada vez que estaba nervioso o lo que fuera porque me empecé me empece me empece me empece me empece menchu personaje o con steve porque no tenía no tenía premium y yo a ese personaje le empecé a llamar menchu porque salió de minechu o sea salió de minecraft mine 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 y como me ganaría a chu dice minechu minechu eso no avísame que guapa la skin que guapa la skin que guapa la skin así eh así eh último ah por cierto para la gente que me dijo hay ton lo tengo sin límite aún así no sube vale lo explicasteis pobre sincronización vamos a ello de eso de de ahí se a jugar con un huevo de ala 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 no lo he dicho cuidado creo que lo malo es que no lo he dicho estoy buena buena ahí está si ya muero lo que sea es un cuadrado vamos vamos con el no sé no sé por qué siempre que recibo alguien de los decimos si 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 togo 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 cuidao cuidao con cuidao con acil chicos cuidao con acil cuidao con acil me debes suscribir por con un suscriptor cuidao dale dale eso la vida cuidao con acil pilla a alguien de ahí pilla a alguien de ahí pastor pastor dale dale con el brazo coño pastor no pasa nada solo he farmeado dos minions pastor cuidao 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 ni he usado el cuerno cuidao no necesitaba croqueta el juego voy a dejarle un poquito la gota al juego al 35 a tope dos skins tres skins vale barra r love king sexy señorita señor cuidao chris que seas el puta pastor o sea dark está mal dark está chungo a la opening anna ulti ulti jays quien es jays jays barra all sexy sexy y vida más a ver a ver a ver a ver a ver aquí estamos todos sexy señores oh oh ah hey oh 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 joder con el coño tu puta galleta cuidao con tristana cuidao dani cuidao dani nos quitamos el charquete miedo no tengo yo 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 mataba joder muerto cabron nueva existencia ya coño no culo me escape me mucha gente y yo y yo puta mamá huevito y f cabron de la esquina pero pues por eso no como esta mi croqueto la que me palpita era la niña mi sueño ya entero joder pasto voy a matar a quain no estas cabron joder pasto me pillaron joder pasto joder pastor tío sea manco ese tío ese tío es mío ese tío nooo a todos no te lo digo tío que lo quiero matar bueno ya o vamos y no 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 vi que es un miro para ti vale, vale jolín me cago en la madera ese no pe me cago en la madera que hostias le da a ver, a ver a ver, que cojones ha pasado jubilante Lola lately Lola 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 De puta Ala Tomar por el cule Y yo de ¡O fascinating! Y yo 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 ¡Oh! Aquí esta ¿Qué vamos, pastor? ¡Pastor un ganshy! ¡Pastor! ¡Vamos vamos! ¡Pastor! Están Están ¡Lo affecting, coño! Están ahí todos ¿Están aquí todos? Yo quiero matar a F Yo quiero matar a F ¡No me jodas! ¡Que yo no me jodas! Que voy a por Fn, voy a por Fn Voy a por Fn Fn full xd No, Pn Nooo Fn El comprado esto Otobito Fn te lo digo en serio Mira la build de U Que Tengo que pillar a Fn A Fn morirá Te vamos a matar Yo es que con Urgot no me se la voy el compañero Que nos ha hecho Vamos Vale, vale Nos caemos aquí Joder Joder No, no No te jode a tomar Que me voy que me voy No, no Por Fn Morgana te moriste pelotuda ¿Será cabrón? Carragol Mierda Buen deditos No puede ser con la ajo me lo habría cargado la biblia Chao 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 que te haces Vamos Dani vamos 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 O lo que sea me da igual Vamos 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 Vale la mala noia Vale, 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 vale Fn Voy a por ti eso marico Fn Yo me arriesgo por ti cabrón Fn Fn No, no No, 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 no Fn No violarte el culito No de patata Uy, 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 uy eso Que haces pastor Vamos 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 Fn Vamos Fn Vamos Fn Vamos Fn Queremos verte Uy va Cuidado que andas pastor Pastor, que haces pastor, que haces Pastor, que haces Smite, destello, 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 me he confundido Vale, 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 vale Vamos Fn Vamos Fn Vamos Fn Vamos Fn Tengo a un ulti Fn Nos habéis hecho Fn Lo quería El máximo No, 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 no se me lleva así Es mi hijo Que te hijo de Fn Yo no me lo que te hijo de pu... Bueno 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 bueno... Que jilis ya se ha motivado y cabrón fn se fue buscando el sol en la playa el mejor voy a reventar soy el maldito cabrón e cariño vamos en el barrio voy a por la vida y me lanzo dejadme a fn dejadmelo cabrones me mató en directo con lag y me lo maté como shogapeak barra gol fn aunque debería contra cir bueno está pillando guardabilidad el cabrón pero será cabrón chapatan chapatan fn me debe hace con todos y mejor voy a matarlo jt que cabrón va a aprovechar la oportunidad me pudo papi dejarme a fn cabrón dejarme a f me quitasteis a me quitasteis a fn y eso y por esta vía soy a muy muerto ven aquí a por mi cabrón que ahora si que vas a morir wey ala ala que paso contra un bueno pues nos hacemos la torre no chicos nos hacemos la torre yo lo veo yo lo veo yo lo veo yo lo veo yo ese quien va con lux hombre es chris es chris de lo mejorcito vosotros creo que tita tengo ulti que tengo ulti nos la ha liado el cabrón joder con el jace que viva darse dios penta penta yo lo veo penta pobre pobrecico penta penta vamos 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 yo soy que entrar puedo comprar y en realidad no eee dani muris vamos dani muy buenas vamos hay que decir que cuanto va un chris 21 o 6 y croqueta 19 yo con la pues tambien con la jadich y dani pues hombre 21 asistencia se regalan en los chocapix joder pastor tio se estas fallando mas y y kartus revienta fn joder cabrón voy a que voy a que voy a que te quiero a te dejadmelo 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 mierda no xx no 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 te en dominion pero estao guapisimo osea uno de los directos en los que mejor me lo e pasado a ver toque piloto desde el principio Urgot carry creo que alguien me debe una skin creo que alguien me debe una skin ¿Y quién más he matado? Tougo, picón Las dos partidas Joder y tanto mi amor Has reventado cabrón Pues nada Nos salimos FNC picó nomás Te me has picado Pero porque te me picas mi arma Solo es que yo Me he picado muy bien Me debes una skin cabrón FNC Me debes una aleatoria A ver que ha pasado Que ha pasado ahora Hola pasen por mi Lo siento de Vicen No hagas spawn Tu ojo a bien Un bot Igual si me compro un last Que se me ha pillado aquí Un segundo post data Jugabas Para nada como Lo he informado Antes del Si la partida de Yo tenía programado Que Minecraft empezara Y media Si la partida de LoL Antes de y media Daba otra Y la he jugado otra Ya lo siento mucho compañero Pero ahora toca Minecraft Y no para nada No se Ya sabes que yo No me voy a las nueve Me voy a las y pico Así que bueno Vamos a jugar a Minecraft A cojones Pausen Por aquí Hijo de pute Por cierto Subiré smite Esta semana No la siguiente Tendréis que El filtro Me arriesgaría No me voy a las nueve Algún otro día Vale Chirush Poco a poco Esta semana Tengo muy beta De exámenes Pero beta 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 Ya te digo Beta Beta Es Beta Beta A Pastor 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 ¿Con quién iba Pastor antes? Con Esto va a ser infumable ¿Por qué En tantos lados? No lo entiendo Claro A ver Ahora me tengo que registrar Vamos a poner Minecraft Muy bien Ponemos Captura de juego Captura mental Muy bien Vale A ver un segundete Chego Que me voy a registrar Barra Register Barra Register Esperate Que no sé Si se me está viendo La pantalla Bueno No se me está viendo Que decía yo Vale Vamos a ello Voy a poner otra En la pantalla Chica Hijo mío Ahí estamos Muy recarregados Había dicho Que iba a poner Algo arriba De abajo Pero no he tenido Tiempo para editarlo Lo siento mucho Chicos Pero bueno Vamos a ello Chicos Meter sus A Minecraft A esto de mañana No hay clases ¿Cómo que mañana No hay clases? Yo sí que tengo clases Compañero Vamos a ello Pero que poquita gente Hay Yo de puta Meter zu Por favor Hostia Que bien va O sea Ahí venza Que voy a ir con lag Yo voy a cuatro líneas Arena Hostia esto mola Arena Si eres VIP Titano héroe Puedes usar mascotas Si eres VIP Yo no tengo lag Ni yo Google Ah vale Ahora Ahora Eh Porque se me buguea Se está bugueando Ahora Otra vez Se me buguea Vale Pues esto Defiende la vida Se va Muy de fan Se va Y hay que defender Los aldeanos O algo así No me sé exactamente Que el Al poner Es Lo bueno Háblalo Sorteo chaval Vale Joder Vamos a aprovechar La peña En los sorteos En la building Me parió Dios Control Ya estamos Ya estamos En Minecraft Entra A probar A probar El server De Atel . Bitcraft SP . Es Tiramos Hashtag 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 A ver La mola X Volve al juego Que me comenta Ahí Aitor Olas Olas Sarra Sarra Mi arma ¿A dónde vamos? Mira Es que se me queda Esta parte bugueada ¿Qué? ¿Ves? Ahora Ahora Se os ha puesto A quedar bugueada No entiendo ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué Me queda bugueada? O sea Puede ser Algún ajuste De vídeo Lo tengo en visibilidad Voy a poner A 16 Mi PC puede Con todo Pero voy a poner Por ejemplo A 7 Te he hecho Una foto ¿Dónde está El martínez? El martínez El martínez Mi arma F5 Ya está El martínez Está Mi arma Ahí Ahí Mi arma Ahí Lo tiene Lo tiene Lo tiene Espérate Me pongo bien Ahí 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 está Muy buenas Muy buenas Chavales De Fransua 111 El martínez Qué guapo Que da ese nombre Todo justo Pero solo tú y yo Vale Venga Anda Ven para aquí Solo somos tú Y yo Haciendo Si viviendo Y viviendo más y más Amor Amor Menemene 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 ¿Por qué ¿Por qué cojones Esto no va Y yo Ahora Sarra Estoy cenando Vengo luego LOL LOL Vamos adentro Vamos adentro Veniros A la aldea 1 Ahí está Vamos a ello Vale Me he metido Me he metido Creo que funciona ¿No? Vamos a ello Vamos a jugar un ratico Vamos a probar el server Este server aún está en pruebas O sea Es la primera vez Que lo probamos ¿Cómo le voy a poner Barra kit? No lo sé Barra kit No eres VIP Selecciona tu VIP Ah, tengo que seleccionar Las de aquí Solo VIP Kit hardcore Kit burbujas Kit pirómano Kit tanque Cadete Peleador Congelador Parkour Kit tanque ¿Habrá algún kit para YouTube? No creo Solo VIP Solo VIP Solo VIP Solo VIP Solo VIP No pasa nada Vamos a ello Vamos a ello Elegir kit Tarant 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 Uy Se ha cortado Como que se ha cortado 10 5 4 3 2 1 5 0 Vale Me pongo el peto Vamos a ello Matamos a este Matamos a este Matamos a este Vamos 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 Vale Esa gema es mía Cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Allá no defendí 3 segundos para 100 Le da bonus Más 9 puntos Ah, vale O sea, consigo En la tienda Puedo comprar Ah, puedo comprar Cositas Amigos Yo es que este modo No suelo jugar Mucho De hecho Creo que no lo he jugado Nunca Muy buena O sea, salen desde aquí O sea, el respawn Estaría aquí ¿No? O que estaría aquí Ah, amigo Vale, pues igual compro Yo que sé Compramos Tengo 39 gemas Joder, chaval Las gemas van por puntos ¿No? Pues me voy a pillar De momento Hostia, hostia Hostia, este bicho Este bicho Y ya hay que matarlo Y ya hay que matarlo Matarlo, matarlo Hijo de puta Coño Maldito zombie Y yo Vale Tengo 39 ¡Eh! ¡Hay un mini zombie! ¡Hay un mini zombie! ¡No te cargas a mi suscriptor! A mi suscriptor Ni lo toque Hijo de puta Hijo de puta Muérete Vale Vale, o sea Por sobrevivir a rondas Te dan gemitas Y por matar también Y reaparecen solo aquí No sé Me molaría que reaparecían En otro lado también Ah, no, mira Sí, sí Reaparecen arriba Reaparecen arriba también Zombie Zombie Apocalike ¡Eh! Bugado, bugado, bugado Que me queda bugado Muy buena ¡Eh, eh! Me está haciendo daño alguien Me está haciendo daño alguien Coño, que coño, que coño ¡Hijo de puta! ¡Eh, no! Que le das a mi aldeano, cabrón Que le das a mi aldeano, cabrón Gracias, Dar, cariño Gracias, Dar Muchas gracias, mi arma Vale, vamos Yo voy a comprar Yo qué sé Voy a comprar ¿Qué tengo que comprar de esto? Porque si no me voy a morir Me compro una manzanadora Me voy a comprar una manzanadora Así Recupero vida, ¿sabes? Y yo pecé Bien, había estas gemas por aquí Sí, se pueden pillar Joder Eh, que vienen con espada Y toda la hostia Estos me revientan Tú, puto loco Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Dale, dale, dale Calo, dale, calo Vamos, este muerto Muy bien Que no me toque Ya a mis suscriptores Ni a mi aldeano Vaya bukake Que le están haciendo A este aldeano Dos contra uno Esto es mi pueblo Y en todos los lados Se llama Tri y bukake De verdad Y yo puta Vale, 98 Vamos a pillar Pues otra manzanita De esta bonica Que es que necesito comida Y yo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Pero... Tío, 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 tío Mi suscriptor No, mi suscriptor Mi suscriptor Mi suscriptor No me he matado el suscriptor Cojones Joder, joder Chaval, la reventan Que nos van a pegar La reventan La reventan Que me pegan Me pegan, me pegan, me pegan Me pegan Al ya no se ha ido Me cago en los aldeanos Me morí Me morí Joder, colozal de ano ¿Le puedo matar ahora A uno de estos? No, no Esto no, no se pone ¡Eh, eh! ¡El que ha pasado! ¡Oh, oh! ¡Hemos morido! ¡Hemos morido! Vamos a la dos A la dos Aventura Aventura Una aventura Más divertida Si huele a peligro Y se te inventa una copa Y me acerco a tu boca Vale, hemos elegido otro kit ¡Oh, pirómano! Este que traerá fuego Bruja, hardcore Cadete, arquero Peleador Vamos a pillar ese kit peleador A ver que nos trae Y si me escondo en Asgard ¡Oh, hola, hola! Esto está guay, ¿eh? Joder, este mapa es muy grande, tío Este mapa es enorme Vale, 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 vale O sea Joder, otra vez se me está quedando pillado No entiendo por qué Es opciones Ajustes de vídeo Es que está todo al máximo Voy a bajarlo al 6 Yo que sé Igual es porque cargo demasiado rápido Es que Por lag no es O sea, mira Voy a 235 FPS O sea, por 380 FPS O sea, por eso no es 534, ¿sabes? Por eso no es ¿Y ya está? ¿Solo tengo fuerza? Vaya porquería de kit Vale, vale, hay dos enemigos Los he visto, los he visto Voy a por ellos, voy a por ellos Voy a por ellos ¡No! ¡Se cargó a un ave aldeano! Hijos de la madre La parió Me cago en vuestra madre Me cago en vuestra madre Zombie, cabrones No, 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 no Me he quedado Que se me queda bugueado Vale No, toque a mi aldeano Hijo de pura Que no lo toque, coño Que te he dicho que no lo toque Cojones Vale, me tengo que comprar Una espada normalica ¿Cuánto va una espada normalica? Pues 75 puntos Joder, el andero No está en cara a las mierdas Estas macho Si es que no tengo nada Hola 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 Hay un aldeano ahí Hola Hola ¿Qué? ¿Qué me has tirado? ¿Qué me has tirado? ¿Qué me has tirado nada? Bueno Yo voy a ver donde ir Aldeano Voy a violar al aldeano Hay un enemigo aún ¿Eh? Hay un enemigo Es que este mapa es enorme Es que este mapa es enorme O sea Si hay tenecito a la hostia ¿Qué cojones? Este mapa es enorme Hijo puta Era para ti Hay torchuk ¿El qué? ¿El qué? No entiendo ¿Qué me estás contando Hijo puta? ¿El qué? Oleada 3 Oleada 3 Tenemos 3 aldeanos aún vivo La pechera ¿Cuál? A ver A ver Los enemigos Míralo Míralo Cabrón No te cargas El maldito Valdeano Cabrón Cabrónis 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 El mío Me quitó el bonus Hijo de fruta Me lo quito nomás Tío es que no me llega Para nada O sea necesito una espada Al menos Es que me estoy a punto De morir Venga vamos 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 Es mía Es mía Es mía Ahora me quito la gema Me la quito el cabrón Bueno no pasa nada Vale Estoy a punto de morir Por haber corrido demasiado Es lo que tienes Te corres demasiado Y es lo que tienes Que te mueres Mira mira Que te lo quito Que te lo quito Cabrón Que te lo quito Mi gema Que cabrón que soy Están ahí arriba Voy a ir a por ello Voy a ir a por ello Voy a ir a por ello Ahí está Este Tío Zombie apocalips Tu tu ru tu ru tu ru Tu tu ru tu ru Es mi zombie Cabrón Es mi zombie Dani 3 Y Dani 3 Que es mi zombie Este también Es mío Es mío 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 Vale Pues Lo primero Necesito comida 525 Filetes Toma por saco Voy a conseguir vida Porque si no voy a morir Pero en un cien tiamé Vale Seguramente juguemos Esta partida De Defender la villa Y acabemos el streaming Por el simple hecho De que este Me está haciendo muy largo Pero bueno Igual jugamos incluso Otra Si jugaremos Otra seguramente Si no me cortan Este Mis papis Mis papis Si no me cortan Cuidado Cuidado Hay un enano Hay un enano Muy buena chicos Muy buena Vale La tienda Vamos a ello También está comiendo Mi cocorota Lo estoy escuchando Como si Le tuviera al lado Ya está la música Melancólica De Minecraft Jodiendome el rollo Ya puta Espérate Mierda Vamos a pasar Enemigos Vamos a ello Vale 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 Hay 11 enemigos 11 enemigos Vamos a intentar He pillado un enemigo He pillado un enemigo He controlado un respawn Pero claro Cuando tengo un arma Puños Que si Que tendré fuerza Pero Que me revientan Que me revientan Que me dan para el pelo Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Chaval Que me dan para el pelo Vale Ya está Ya está Ya está No se preocupen Y yo Pero joder Me ha reaparecido Ahí toda la tropa Zombi Parecía ahí Yo que sé Que Una orgía Zombi Algo así Para que quiero Flechas Si es que no tengo Ni arco Y yo mío No me muero No me muero No quiero vivir No quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Maldito Minecraft No puede ser No puede ser No recupero vida Es que necesito Comprar algo Que me dé vida No Me quiero comprar otra Me cago Que quiero unas manzanas Cojones Que no quiero Flecha Ahí yo Que no tengo Ni un arco Dime que hay comida Coño Me quedé pillado No más Va Quedan vivos 4 Vamos a ver un poquito A la gente De pastor Dark está aquí Con un aldeano Dándole un poquito Por el ojete Pues a mí me da 539 Pues a mí A 539 No entiendo Porque ojones Hay veces que se me pilla Tío No es que se me pille Si no Bueno Ya ha empezado Ah o sea Si sobrevives Vuelves otra vez Pero no tengo tienda No tengo la tienda Y mi tienda Ah vale Ya tengo la tienda Ya tengo la tienda Vamos a ello Enemigos 13 Hay enemigos Hay 13 enemigos Vamos a ello Vale Mucha gente Por aquí Cuidado pastor Cuidado pastor Cuidado pastor Te ayudo Te ayudo bukake Te ayudo bukake Te ayudo bukake Te ayudo con el bukake No no Ahora viene a por mí Ahora viene a por mí Que muero pastor Pastor Ayúdame Mira mira Este me lo cargo No me lo hago No me lo hago Hostia me ha dado Pero dejarme en gemas Cojones Que no tengo ni vida Puto aldeano Me podría dar algo No cabrón Surmanito Dame algo Má Má Eso va a hacer Má Aitor saluda cabrón Saludo para Dacidio Y yo mío Un enano Un enano Un invisible Un invisible ¿Ese era invisible? Joder O sea Había un invisible Chaval ¿Y cómo le doy yo Un invisible? Si no lo veo O sea Estamos tontos Vamos vamos Podemos ganar Podemos ganar La gente va muy armada O sea Vosotros habéis jugado Más que yo A este modo de juego Que va a salir más No 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 Esto es un respawn Esto es un respawn Vale vale Este 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 Esta 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 me revientan Me revientan Me revientan Me revientan Compa No está haciendo tantas flechas Vamos vamos Dar Vamos vamos Que tiene aquí Un hijo puta Vamos tú Puedes cabrón Coño Se me queda pillado Tío Que no Quiero que se me quede pillado O sea Esto como que es el respawn ¿No? Se me está quedando bugueado Tío ¿Por qué? Ajustes de vídeo Detalles Yo que se Hecho Yo que se Pues los pongo al detallado Y a tomar por zago Ya ves tú Me sigue yendo a 773 FPS Lo acabáis de ver Y ahora si no se me buguea Ya estoy jugando Se me sigue bugueando Tío Estoy a la hostia Yo que se ¿Por qué? Open GL Off Open GL ¿Para qué coño es? Multicore Lo voy a poner en default Que lo edite la última vez No se para qué F3 Ya está La 291 300 y pico Vale esto se mantiene ya Quedan 4 enemigos Y aquí el aldeano este Esto lo te voy a dar Por culo cabrón Vente para aquí Que te voy a meter un bugue ¿Dónde está la peña? Vale Pues no les veo Ah están aquí Están aquí Están aquí Queda un enemigo Queda un solo Uy ya está Vale estamos Vale 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 voy a tener más cuidado Porque es que estamos En la ronda Número El 11 En la rondeada Número 11 y 19 Si hombre vamos Hombre Si hombre chaval Que me sigue Esto pichipata No 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 Me muero que me muero Por hacer los gilipollos No 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 A mí de 1 a 1 Y con condón chaval No lo están muriendo Los aldeanos Se están muriendo Los aldeanos Hola 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 Pero como pegan esos Joder chaval Si es que nos están pegando De la hostia Que hay un aldeano ¿Dónde está el aldeano? ¿Dónde está el aldeano? ¿Dónde está el aldeano? ¿Dónde está el aldeano? ¡Murió el aldeano! Vamos a crisis Que será la última Que ya es muy tarde Muy tarde Vamos a ganar chavales Crisis 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 Ahí está Vamos Este es crisis Vamos a elegir el kit Clic derecho Y voy a elegir ahora algo bonito ¿Puedo elegir por ejemplo OP? Solo para VIPs Oye que soy youtuber Yo soy VIP Yo entro en cualquier lado Kit gordito Kit de parkour Kit corredor Kit defensa Me dejó el kit Kit defensa Porque es que me están reventando ¿Sabes? Esto es algo que me revienten Pues no La 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 Olis Joder Cuánta gente Hoy No hay nadie En minecraft Tanta gente pedía Minecraft 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 Y luego se pira O sea No sé Hago minecraft Por ello Si se pira No se enoje nomás Pero no sé Vale Si bajo por aquí Un saludo Para Darsidio Coño Ya le da un saludo Zúnica de cuero Y una Espada de balea Vale Y tengo algo De bonificación No Sin más Vale El aldeano es este El aldeano es este El aldeano es este Vamos 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 Este zombie Mío Este zombie Mío No me lo quieres Cabrón Esto pega Ay Ay Me quedé sordo Tengo que bajar el sonido Al minecraft La próxima vez Enemigo 0 Vale Vale Vamos a intentar aguantar Un poquito Hostia Hostia Que aquí No hay suelo Ahí en algunos lados O sea Hay como partículas O sea Nunca había visto Estas partículas Bueno Hay que decir Que nunca tenía Las partículas Encendidas Con el Porta Patilusio Vale O sea El micelio Hace partículas Pues queda muy bonito ¿Eh? El micelio Esto se llama micelio Sirve para que las plantas Y los hongos Puedan crecer Vale O sea Me estoy ¿Eh? Vale Este es de arxidium Pues me voy a comprar comida 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 Oiga Aquí hay un Zombi Este mierda Eh Zombi 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 Que se mete un bugaco Echato No 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 Esta gema es mía Y a mi no me roba Ni zapatero Nico XD07 Subdueño Hola Nico 0 7 Subdueño Tiro Riro 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 A mamarla Por ahí Vale Si viene a por mi Voy a por ellos Vale Cuidado 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 Señores Que no se acerquen Que les voy a dar Eh Que les voy a dar Señora 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 Por detrás Señora 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 Que muero Señora Que me muero Necesito una Manzanita Para recibir la vida A ver 5,5K Hostia Hostia Que por ahí viene mucha gente sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí y dale 3 que me ha hecho un bug joder como revientan algunos, o sea vosotros habéis jugado este modo de juego ya no he jugado tampoco mucho hay que decir pero no sé, me lo paso bastante bien jugado con vosotros eh, eh no, mataste por vale 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 ostia mucha gente mucha gente mucha gente mucha gente el ojito derecho de jarra derecho del jarra tiro tiro voy a pillarme algo de comida no 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 eh 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 tengo absorción daño ostras tu tu gracias compañero vale vamos a pillarnos eh otra manzanita es que estoy pillando gastando todo en manzana adeño al macho o sea no li piel vale 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 ejemplo este zombi que está por aquí bueno la gente por aquí por qué cojones viene para aquí que me van a matar por su aldeano el hijo este vale oye chico una monedica no me podéis donar no hijo de puta yo necesito monedica hijo de puta una monedica que te pete el culo vamos a ir despacito que mi objetivo es seguir vivo vale vamos a pillar otra manzanigadora porque es que si no me voy a morir justo cuando estaba comprando que poco tiempo ronda 10 segundos me cago en sol ahora me va a costar una eternidad pues conseguir nada pero bueno no está mal está guapo el modo de juego está guapo le dirás herramienta también el de el de los hunger games el survival game el original el que a mí me gusta que se en cuanto a los servidores de lucas 14 está a punto de palmar la confía en lucas confía en lucas confía en lucas confía en lucy confía en lucy lucy se ha quedado atascado lucy se ha quedado pillado uy 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 lucy escapa lucy revienta lucy revienta oh damn chavales oh damn oh my god gg la lafo la 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 save un zombie el zombie incauto el zombie incauto zombie zombie озм secular hay uno aquí Hay uno aquí En el sitio Del puente en el aire En el aire En el aire Se va, que se va, que se va, que se vaya Que se va, que se está aquí, está aquí Está aquí Abajo, abajo Bajad para abajo, coño Cojones Estamos totos Me he metido una seta, soy feliz Vamos, 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 vamos a dar Vamos a dar, que lo pilla, vamos a dar Matalo, matale al bastardo Matale, matale que tú puedes Ahí estamos, muy buena Ay, mira, se lo empiezo cada vez con el kit, que bien, que bien No lo sabía Vale, pues, que vamos a hacer Lo primero, intentar sobrevivir Lo segundo, ser los putos angos Uy va Oye, un aldeano aquí ha muerto porque sí, eh Así Le, lo Le, lo, le Odean Chaval Mierda Va a ser bajar ahí Y morir radicalmente, eh Es que mira, chaval Voy a aprovechar ahora que este se ha quedado aquí bugueado Venga, vamos Muy bien Vale, y ahora vamos a intentar matar Yo, que si alguno Uy va, mira Una espada Y un Al, 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 al Este, este zombi en el cauto El zombi en el cauto Le Reventada, padre Dios mío, señores Hola Otro subdueno El subdueno está aquí El cabrón Mira si Zarra está ahí Hola, mi arma Zarra Muchetos, eh Muchetos Los, los zombi Los zombi apocalipsis Eh, Zarra ¿Dónde está, Zarra? Le, 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 le Y este Nicolás Nicolás Que te cae Por el suelo Taram Tatam 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 Sarra, hermano ¿Dónde te escondiste? O sea Es que mira Tío Nene O sea Es que meterte aquí Es de fijo, eh Es que metía un bugue aquí Lo, 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 lo A ver, ¿dónde estáis, cabrones? Que os quiero buscar Eh, cazonao ¿Quién está ahí? Sí Lilo, 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 lilo Yeah Boom Le dan y 3 Él le dan y 3 Mátalos Mátalos a todos Mátalos a todos Todos Mátalos a todos Mátalos a todos Mátalos a todos Que pucatаем lip en fútbol Tirori, sos tiro Vamosıl, anal y 3 Vamos Si dan y 3 Le dan y 2 vamos y dan y tres muy buena cariño enemigos quedan ocho tú puedes y dan y tú puedes más queda vivo tío hay un tío más vivo y no sé quién es casca de gemas como casca de gemas a ver coño me queda puya me queda pillado cojones amo edad y tres coño el baño y el mal y ahora tiro ahorita o tiro ahorita mal ahora sí que si tú campear un poquito estamos en la oleada 12 en dos segundos todo lo sabes vamos a comprar yo que sé con 119 gemas que voy a comprar pues no lo sé pero me voy a comprar una pesera ya tengo pesera verdad si tengo pesera menos mal que no tenía suficientes puntos porque es que es una gilipollas comprarse algo cuando ya tiene nos ponemos las botas y ahora pues hay que tener mucho cuidado un aldeano ha muerto otro aldeano ha muerto todos los aldeanos están muriendo no ay dios mío que me da el sueño venga la última la última a a tropical a más tropical a tropical a tropical me duen ya los oídos me van a quitar ya los cascos me lo pongo a mí a menos no dios tengo que verme las orejas tengo las orejas chaval que parecen yo que sé pepuccio me voy a dar el juego vale a ver seleccionamos el ki cual me ha ido bien antes a elegir el tanque nada más por saco a la ríos y oro mero a la aerolai es más sencillo existe un respawn y arriba habrá otro respawn aquí otro no 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 loli loli zara quien es el sub dueño Vale Ponemos el peto de hierro Y otro ¿Hay algo? No tendré permiso para abrirlo Ah, sí, pero bueno Cuatro enemigos Mate con todo Sision ¿Qué cojones están los malditos Zombillos? Lo hemos matado todo Podrían dar el cacao No sé para qué sirve en realidad Cuidado Dani, cuidado Dani, Dani, Dani Dani, mucho cuidado Oye puta, que casi te mata un zombie Menos mal que te he salvado Vale, vale Vale, vale Vamos a comprar yo que es una manzanita Y yo ¿Para no? ¿Darán? Dararori ¿Qué? Me he quedado sin amar No pasa nada Mira, mira, mira cuántos zombies Mira cuántos zombies vienen todos a por el aldeano Hay primo que me mata Hay primo La, 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 la Shizuka Las tetas Shizuka Te quiero ver los pesotes Shizuka Quiero verte la raja De la tabla Y de la mierda ¿Qué tal va el directo? Deto, 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 deto Es que a muchos no os pregunto Por eso os digo Mueren cuando reaparecen Vale, enemigos quedan Por aquí saldrá alguno No, por aquí no reaparece nada Cuidándole, hijo de puta Eh, 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 eh Tiro, di, ro, ri Tiro, di, ro, ri Vale Tienda Mantar ahora No, no, no se nos en... Tito, 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 riroriro Tiro Tiro, tiro, ri Tito, riroriro Tiro, rirorio Tiro, rirorio Tiro, rirorio Mucha gente No vayas a poner a los pequeños O sea Los pequeños ya hacen bullying Los mayores Eh, chaval Que muero, que muero, que muero Que muero Mori Porque no escucho nada Ah, vale Yo pude Vamos a tope, vamos a tope Me los tipas Me deben mucho Me deben mucha Morozo, morozo, morozo Bueno Soy unos morozo Morozo Soy unos morozo Que joder Que susto me ha dado Me he movido hasta la vez Eh, no, no Me he llevado, coño Que te muera Lilo, lilo, lilo Ale, lilo Alalala Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Eso enano Que no descaigan los enanos Mata los enanos Que me matan los enanos Que me ha sido un bukake Ahí Ya estoy vivo Oh my god Esto no sé Qué cojones Pero me salvaré Vale, a ver Vamos a ello Tito 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 Queda un maldito Enemigo que se ha quedado Aquí bugueado Lo voy a matar Yo por fin Maldita Baja Cabrones Mi nave Esquitao Mamones Bueno, está bastante bien El modo de juego De fin de la villa No me gusta Por el hecho De que Si te Si te quedas sin vida O sea, aunque tengas todos los muslitos No recuperas vida Y eso no me gusta Joder con los aldeanos Y yo que voy a morir al final Es que, o sea Es por eso O sea Si tienes todos los muslitos No recuperas vida Y eso no me mola mucho Pero bueno Vale Diez gemicas ¿Ves? Y ahora por ejemplo No puedo correr Y eso tampoco me mola mucho Pero bueno Es un pequeño defecto Que se le buscan Al plugin este Los cojones Oye Y este tío Este tío Que hasta aquí Se está tocando algo así Eh, pásamelo 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 Dar Dar, dar Cuidado Dar, cuidado Una bota Una bota Dame la bota Eh, mi bota Me les ha quitado el cabrón Me les ha quitado Se le ha mamá huevo Tiro Riro 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 Ay, que más Joder Hijoputa Muchas gracias Mi arma Hostia Ponerse a comer ahora No es lo más Lo mejor, eh Le Le Hostia Que muero Hostia Que me muero Me muero Hostia Que me muero Ay, que me muero Joder Que me voy a morir Al final What the fuck Me necesito No, no, no No Bukake Bukake Oh damn Queda uno Queda uno vivo solo Oh my god Recordemos Ahí Dani 3 Como el campeón De este directo Un grande Un crack Dios mío Oh Dios mío Pal top escapadas Doctik SP Pal top escapadas Doctik SP Bukake Muy buena Muy buena Dani Honor Bueno vamos a ver Chavales Tocaya de space El stream Que es muy tarde Son las 9 y media Uy A fatal error Claro, claro Ya decía yo Me he dado un error Te jode Si es que me estaba dando Un error Pero como una caza Y yo puta Vale a ver Así Con las manos arriba Así Así Moviendo la cintura Me ha dado una chuspa Para mi corazón Moviendo la cadera Un poquito Para adelante O sea la piña cuando acaba Lego Blank se ha pirado O sea que pone más Lego Blank que Minecraft Perdón Hay todo también Debo una Y todo mañana Hay clases Yo si que tengo Yo si que tengo Yo tampoco tengo clases Veo que Tu participas En muchos sorteos De twitter Pero alguno ganaste Sin más Algunos si Se ve para la bosta Se ve para la bosta Que cojones Que coño Se ve para la bosta Atención Que me hago una infección De CFG Le paso juegos de PSN Y camuflajes de Black O2 Skype LOL El mercado negro Es mi canal Pero bueno chavales Voy a poner la miniatureta Eso Espero que hoy os haya gustado El vídeo Que bueno Que con un like Y favorito Se agradece bastante Y que bueno Que ya en adelante Pues estaremos en Bidcraft Espero que esa rica Nos meta Al survival gamers Este que nos mola tanto Que siempre ha sido mi sueño Tener un cerveza así Y eso Que nos vemos mañana En el todo de la semana El martes En el No El lunes En el rogachurrocha En el martes En el todo de la semana El miércoles Pues no se que Subtraeré Igual Subtraigo Una review De un objeto Que llevo 6 mesecitos Con él El jueves Os traeré Un gameplay De No se si de Battlefield 3 O de Watch Dogs Seguramente sea de Battlefield 3 Porque el Watch Dogs Lo quiero mirar yo primero A solas Así que bueno Por todo lo demás Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya podido sacar Una sonrisita Y espero que el Zoom Lo habéis pasado un poquillo bien ¿Vale? Así que bueno Espacio 2 Ya puta Vamos al enlace Estadística del vídeo Y se ha acabado aquí Me le pasa muy bien Hay que decir Me le pasa muy bien Pero bueno What the fuck What the fuck bitches What the fuck bitches Las bitches de hoy en día Te levantan la mano Las bitches de hoy en día Se tocan el chochete Bueno Me ha estado en directo Dos horitas y media hora Más o menos 12,18 y media por persona Máximo 22 Personica Abajo Justo donde hemos dejado De jugar a League of Legends Que pasa Sus ponecas son de League of Legends 125 reproducción Al llame de la 240p Otra 360p Bueno La mayoría es 360p Pero hay gente que da 240p Si que lo ve Hay todo el chuchuchuchuchuchu No es chuchuchuchu Chuchuchuchuchu En ruso En ruso Mi nombre es Aitor chochuchuchuchu No con techo Chochocho Aitor chochocho Me lo dijo una rusa Mientras yo estaba en Inglaterra Y se ha quedado ahí en el canal Aitor chochocho Y luego en inglés Mi nombre es Aitor tekesu 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 Ah no 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 Confuse Confuse me Confuse me En ruso Es Aitor tekesu 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 Y en inglés En Inglaterra Mi nombre se diría Y todo chochochocho Porque el tren hace Chochochochocho Y a medio de los sismos y todo Pero bueno eso Que espero que os haya gustado Y venga chavales A tocarse esta noche Y pues los que tengáis fiesta A seguir viviendo porno Y los que no A estudiar como yo cabrones Un saludo Un saludo Y hasta mi próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!